No te pierdas hoy, el próximo episodio de Asi. Está intentando obtener información. Esto no me está gustando nada. Tenemos que hacer algo. ¿Dónde estabas? Creo que hice algo malo. Tomé un cabello de Demir y la sangre de Asya, que estaba en la chaqueta. Pedí que los analizaran. ¿Cómo pudiste hacer algo así sin consultar? Un nuevo episodio de Asi. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Suscríbete al canal!